Hola, hola amantes del OpenSource. Les habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y OpenSource y Drymeca.com trayéndoles una nueva emisión de noticias de código abierto, GNU, Linux, tecnología, hardware, videojuegos y mucho, mucho más. Hoy tenemos un clima agradable y bueno, ya es 9 de agosto y esta emisión de noticias te la traigo desde este equipo que es Ubuntu Budgi 2204.1 LTS. Comienzo dándole la bienvenida a Rubén Chiesa desde Argentina. Bienvenido, bienvenido a esta emisión de noticias. Vamos a ver qué nos trae este martes, este martes 9 de agosto y comenzamos con una comparativa de rendimiento del portal Foronix. Bien, este artículo, esta comparativa de rendimiento es nada menos que con un procesador AMD Ryzen Threadripper o Threadripper Pro 5965WX. Por supuesto, bajo GNU Linus. Y este procesador es realmente una bestia. Es un genial procesador. Por supuesto, no para todos. Es un procesador para estación de trabajo. Y bueno, aquí en esta prueba de rendimiento, miren algunas imágenes, algunas fotografías que por cierto, en caso dado necesitaríamos una motherboard diferente, especial para estos procesadores. Es decir, no se lo puedes colocar a tu board, a tu tarjeta madre común, a M4, porque el socket es mucho más grande. Bien, y bueno, aquí tenemos unas capturas también de la motherboard, una ASUS. Y si miramos las pruebas de rendimiento, aquí está el Threadripper Pro. Pues no es el de mayor rendimiento en este momento, pero tampoco le va nada mal. Bien, miren que está por encima de un Intel i-Core, perdón, un i9. 10,980XE. Bien. También por encima de un Ryzen 9 5950X. Y bueno, entre otras pruebas, se le hacen pruebas, muchas pruebas de rendimiento. Y bueno, hay que tener claro que este procesador, como les comentaba al inicio, no es un procesador común. No es un procesador pensado para nosotros tener en la casa normalmente. Porque los precios comienzan desde los 2,399 dólares. Por ese modelo que vimos ahí, que es un modelo de 24 cores. Bien, es un gran procesador, pero bastante costoso. Por cierto, la motherboard que vimos ahí, también comienza desde los 800 dólares el costo de la motherboard. Así que cuando nos ponemos a sumar entre el costo del procesador, la motherboard, memoria, etc, etc. Puede salir algo costoso esa computadora. Bien, pero bueno, ahí está una excelente alternativa como estación de trabajo. Vámonos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es sobre la futura Fedora 37, que, si no lo sabías, debe ser liberada en octubre de este próximo... Bueno, en el próximo octubre de este 2022. Ahora se confirma que cuando sea liberada en octubre, la nueva versión Fedora 37 va a salir con la opción de poder instalar por medio de una interfaz web. Esta interfaz web se está puliendo. Es una interfaz que va a ser basada en cockpit. Bien, es decir, ya dejaríamos a un lado Anaconda cuando finalmente decidan que va a ser la opción principal. No, por el momento vamos a tener la opción de utilizarlo, pero no es que se vaya a eliminar Anaconda, que es el asistente de instalación que llevamos utilizando ya hace una buena cantidad de años. Pero bueno, ahí está una nueva alternativa que seguramente nos va a dar una que otra sorpresa en octubre cuando sea liberada Fedora 37. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es una muy buena noticia de Intel. Intel sigue innovando y ahora acaba de publicar una noticia. Bueno, lo hizo el día de ayer. De que liberó OpenPGL. Si te preguntas qué es OpenPGL, viene de las siglas OpenPath Guide Rendering Hecho Fácil. Es decir, es un proceso para facilitar el trabajo de renderizado. Esto ya lo está probando Intel, por ejemplo. Con una serie de herramientas. Tiene una versión de Blender personalizada para utilizar este proceso. Y bueno, aquí nos muestran, por ejemplo, las ventajas de utilizar este proceso OpenPGL en acción. Aquí está sin utilizarlo y utilizándolo. Bien, mejora la parte de renderizado. Algunas yo las veo, no sé, yo las veo igual. Pero bueno, esta sí se nota que el renderizado mejoró bastante. Por lo menos no se ve ese difuminado. Bien, ese pixelado. Y bueno, esto, como les comentaba, es de código abierto. Y es algo más que se une a la solución de Intel. La One API. Bien. Y qué bien, qué bien por Intel apostándole al código abierto. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia sigue siendo de Intel. Y es que Intel acaba de anunciar las variantes Pro de sus tarjetas de video independientes. Bien. Las Intel R-Pro A-Series Profesional. Bien. Son básicamente tres soluciones. Aquí las vemos en esta captura. Bien. Dos tarjetas para colocar en nuestras computadoras. O un chip. Bien. Si miramos aquí en la noticia de Foronyx. Nos habla que básicamente son tres soluciones. La Arc A30 AM Mobile GPU. Que sería este chip. Esto para trabajar con un portátil. Bien. Y estas dos. La R-Pro A40. Para ser colocada en un slot únicamente. Y la R-Pro A50 Dual Slot GPU. Es decir. No estoy seguro. Me imagino que debe ser esta. Que está pensada para utilizarse en un dual slot. Es decir. Utilizando dos slots. Bien. Debe ser que el sistema de enfriamiento es más amplio. Más ancho. Y por eso se lleva dos slots. Esto apenas lo ha mostrado. Como podríamos decir en papel. Todavía no es que esté a la venta. Pero bueno. Ya fue el lanzamiento. Así que seguramente en los próximos días conoceremos más sobre estas tres alternativas de Intel. En la forma de tarjetas de video profesionales. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es la revista digital PC Linus OS. Bien. Que tiene ya disponible el número de este mes de agosto del 2022. Bien. Viene con varios temas como siempre. Y bueno. Está ahí a disposición de todos nosotros. Para descargar. Para leer. Se las voy a compartir en el chat. Para que le den una ojeada. Bien. Ahí está. Ahí está para que la miren. Y bueno. Algunos de los temas. Mirando televisión en vivo. Con Mplayer. Bien. Un tutorial de Inescape. Bien. También nos hablan de un nuevo juego que se está desarrollando. Entre otros temas más. Vámonos a la siguiente noticia. Y cambiamos de tema. Y ahora llegamos a una curiosa noticia. Y es que el personaje ya mítico de videojuegos Pac-Man va a contar con una película. O bueno. Va a volver a salir en una película. Pero esta vez va a ser el personaje principal. No me imagino cómo pueda ser una película de Pac-Man. Pero aquí el medio de noticias de Hollywood Reporter. Comenta que Bandai Nanko. El dueño de esta franquicia. Ha tomado la decisión de producir una película de acción real. Es decir. No va a ser una película animada. Sino va a ser una película con personas. Bien. Entonces me imagino que el personaje principal. Será por CGI. Será por computadora. Y bueno. También viene que el director. O bueno. El productor. No. Perdón. La persona de la idea de esta película es Chuck William. Que fue el productor de la película Sonic. De Hedgehog. Bien. Y bueno. No es que nos den mucha información. Tampoco se sabe cuándo va a llegar finalmente a los cines. O si va a ser por streaming. Pero bueno. Ya al menos. Al menos. Al menos. Conocemos que se está trabajando en esta película de acción real. Seguramente más adelante tendremos más información. De actores. De para cuándo la podemos esperar. Etcétera. Etcétera. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es sobre Sonic. Y que acaban de confirmar que tendremos una tercera parte de Sonic. Es decir Sonic 3. Y bueno. Lastimosamente. Todavía toca esperar un buen tiempo. Porque aunque ya sabemos que se está produciendo esta película desde febrero de este año. Pero se va a estrenar hasta el 20 de diciembre del 2024. Es decir. Todavía hay que esperar bastante. Pero bueno. Ya al menos tenemos una fecha. Y pues seguramente iremos viendo más información. En la medida que vaya pasando el tiempo. Aún queda bastante tiempo. Y bueno. Tocará tener paciencia. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es sobre el kernel 6.0. El que se está desarrollando actualmente. Es una noticia que me llama la atención. Porque acaban de colocar un parche. O proponer un parche. Que básicamente le va a colocar el hostname a el equipo. Sea estación de trabajo o servidor. Antes de que comiencen a cargar los módulos de usuario. Los procesos y demás. Diego Bajo Cero. Bienvenido. Bienvenido a esta emisión de noticias. Bien. Este parche. Este parche. Ahora básicamente por medio de un parámetro. Al iniciar el kernel. Le colocaría el hostname al equipo. ¿Qué motivo se está previendo esto? ¿O se está proponiendo esto? Bueno. Resulta que los servidores. Y bueno. Una que otra estación de trabajo. Que cuenten con un arreglo de discos por hardware. Bien. Requieren de que el equipo ya tenga activo el hostname. Bien. Y ahora con esto. Pues se prevería eso. ¿No? Porque el arreglo utiliza también el hostname del equipo. Para poder manejar los discos. Ahora ya se está previendo esto. Se está trabajando en este parche. Para el kernel 6.0. Bien. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es sobre Freebie CD. ¿Cómo le ha ido a Freebie CD? En este. En estos meses. De este 2022. Y bueno. Aquí nos hablan de que ya tienen más de 30.000 aplicaciones porteadas a Freebie CD. Tienen mejoras en la parte de drivers. Tienen una mejor compatibilidad con Geneulinus. También se ha trabajado bastante en el rendimiento. Por ejemplo de OpenVPN. Bien. Han pasado de tener un rendimiento de 660 megabits. Hasta 2 gigabits. Es decir. La mejora es bastante buena. Bueno. Han mejorado también el soporte para la parte de drivers. Lo mismo de Intel que de Realtec. Entre otros cambios que han venido haciendo. En lo que va de corrido de este 2022. Muy bien. Por la comunidad de Freebie CD. Que ha seguido evolucionando. Y bueno. Muy buen trabajo de ellos. Vámonos a la siguiente noticia. Y bueno. La siguiente noticia es del fabricante de tarjetas de video. NVIDIA. Que acaba de liberar el código. O por lo menos los headers. De los ficheros en 3D. O los headers 3D. Para una serie de tarjetas de video. Eso hasta ahí bien. Lo que no es tan bien. Es que es para una generación de tarjetas de video de NVIDIA. De hace más de 10 años. Les hablo de las GetForce 400 y 500. De nombre código Fermi. Es decir. Ya son generaciones de tarjetas de video. Algo viejas. Dejémoslo ahí. Y bueno. NVIDIA con su forma bastante curiosa. De aportarle a la comunidad de código abierto. Bien. Esto supuestamente debe ayudarle. Al driver de código abierto. Noviau. Bien. Pero. Bueno. No sé si alguien todavía. Utilizará una tarjeta. De esas. De más de 10 años. Bien. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia. Es de hardware. Y a la vez es una noticia bastante curiosa. Resulta que hay una persona. Que por medio de Reddit. Nos ha dejado darle un vistazo. A una computadora portátil. Que él mismo se ha armado. Esta es una persona que viaja mucho. Y que quería tener su computador. De escritorio. Es decir. Su computador potente. A la mano. Independientemente de por donde anduviera viajando. Esta persona se ideó. Un equipo. Entre comillas. Portátil. Dentro de una caja. Que normalmente es utilizada. Para transportar lentes fotográficos. Y equipo para fotografía. Aquí tenemos una captura. De cómo fue que armó el portátil. Esta persona. Le colocó una pantalla también. Y bueno. Que incluye esta computadora. Entre comillas. Portátil. Bueno. Tiene una tarjeta. De video. Nvidia. RTX 3090. Y un procesador. AMD Ryzen 9 59 50 X. El procesador. El procesador. Bueno. De escritorio. Más potente. En este momento. De AMD. Y bueno. Aquí tenemos otra. Otra captura. Otra imagen. Vemos una. Vemos la motherboard. Ahí normal. Bien. Este es el sistema. De enfriamiento. Bien. El cable. Este. Me imagino. Que es el cable de alimentación. Que por cierto. Le colocaron. Le colocaron. Una fuente de alimentación. Corsair. SF 750. Que es. Compacta. Una. Fuente de alimentación. Compacta. De 750 watts. Certificada. 80 plus platinum. Bastante buena. La pantalla. Es de 13 pulgadas. Bien. Con resolución 4k. Y es touch. Es decir. Es una pantalla. Táctil. Esta persona. Armó. Todo esto. Dentro de esta caja. Que como les comentaba. Al inicio. Es una caja. Pensada para. Transportar lentes. De cámaras fotográficas. Es decir. Equipamiento. Delicado. Bien. Así que es una caja. Bastante. Bastante protegida. Una caja. Que cuenta con ruedas. Para poderla. Transportar. Bien. Es decir. Debe convertirse. Como en una especie. De maleta. Bien. Y bueno. Todo esto. Lo armó. En una especie. De chasis. De aluminio. Bien. Y bueno. Ya. Lleva un tiempo. Utilizándolo. Y. Gracias a eso. Dice que. Le ha encontrado. Uno que otro. Detallito. Que le. Piensa corregir. Más adelante. Es decir. Ya sería una versión. 2.0. O de esa. De esa. Implementación. Entre comillas. Portátil. Se ve curioso. Se ve curioso. Y bueno. Se nota que es una persona. Que. Aunque. Va. A continuar viajando. No quería. Dejar en casa. La potencia. De su computadora. De escritorio. Y. Trabajó en eso. Bien. Que piensan ustedes. Lo harían. No le ven la. La ganancia. Preferirían viajar. Con un portátil. Común y corriente. Bien. Y con eso. Muchachos. Vamos llegando. Al final. De esta emisión. De noticias. Espero. Que les haya gustado. Se hayan informado. Y sobre todo. Se sigan cuidando. Hoy es martes. Open Source. En su canal. Open Source. El canal de Drymeca. En YouTube. Así que los espero. A las 2 de la tarde. Hora de Colombia. Para una nueva emisión. En directo. Y mañana. A la misma hora. 8 y media hora. De la mañana. En Colombia. Para una nueva emisión. De noticias. Aquí. En la plataforma. Del hermano morado. Locos por Linus. Bienvenido Nico. Que bueno. Que pases. Por acá Nico. Bienvenido. Que bueno. Que bueno. Contar con tu presencia. Bien. Y bueno. Nico. No toma café. Pero invita. A todos. A tomar mate. Bienvenido Nico. Y bueno. Nico que llega. Y nosotros que nos vamos. Chao. Chao muchachos. Y nos vemos en internet.